Bastante pop que se llama Destiny's Child, bueno ya no existen más, pero de ahí cantaba la famosa Beyoncé Yo elegí este tema en realidad por la letra, porque habla como de la mujer independiente La mujer que se vale por sí misma Así que vamos a hacer este tema que es Independent Woman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!